Hola hermosas personas, ¿cómo están? Yo soy Rodolfo Díaz y bienvenidos al primer video del año 2019. Amigos, estoy muy contento porque estoy iniciando el año con toda la actitud y también nuevo color de cabello. Ah, si lo he notado, o lo notan. Es color gris platinado y espero que me luzca bien. Si me luce bien, ustedes díganme en los comentarios y dejándome un like y díganme, se le ve muy bien. Bueno amigos, el día de hoy voy a hacer un video que se llama el tag del año nuevo. El tag del año nuevo lo vi en el canal de Mateo Ko, que es un youtuber de Colombia, así que si lo conocen también denle un like a este video. Bueno, pero antes de iniciar el video, quiero invitarlos a que se suscriban en la partecita de abajo, en un botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Así que, háganlo. Entonces, bueno, iniciamos el video. Yo anoté aquí en mi libreta las preguntas que son del tag del año nuevo. Así que, iniciemos con el video. Bueno. La primera pregunta es, ¿qué fue lo mejor que te pasó en el año 2018? Amigos, lo mejor que me pasó en el año 2018 fue haber entrado a YouTube y quitarme todos los miedos que yo tenía de creer que no podía hacer algo. Yo sé que tal vez se necesita tiempo, preparación y todo eso. Pero, primero es quitarse el miedo, porque si tú no te quitas el miedo no vas a poder hacer absolutamente nada. Así que, eso fue lo que a mí me gustó y fueron unas cosas mejores que me pasaron en el 2018. Y también, amigos, también grabé mi primer cover. Este, y me ayudó Eddie Records. Y me encantó ese cover y el video también, amigos. Yo sé que a lo mejor no tiene mucha calidad y tampoco en el audio no es una calidad tan tremenda. Pero, pues, estoy iniciando y, pues, a mí no me gustan muchos covers y todo eso. Así que, si también, si quieren ustedes muchos covers, déjenmelo a saber en los comentarios. Y, aparte, si no han visto el cover navideño, les voy a dejar el link aquí en la cajita de descripción para que ustedes vayan y lo chequen, ¿vale? Segunda pregunta. Lo peor que me pasó en el 2018. Pues, casi no me pasaron muchas cosas como peores, así, muchas cosas. Pero, definitivamente, lo peor que me pasó en el 2018 fue haber perdido los clips que tenía de un video que quería mostrarles. Fue terrible, amigos. Horrible. Y, pues, ya tenía todo planeado, ya tenía todo para poder, este, editar el video. Y no pude editarlo, no pude sacarlo porque los clips se me perdieron. O sea, se borraron del archivo y, bueno, infinidad de cosas. Y también un video que también ya había editado, se perdió. Después lo volví a recuperar, pero ese sí lo volví a recuperar. Pero el otro ya no pude, amigos. Y era un video muy bonito. Eso fue lo peor, creo yo. Y también, eh, también recibió muchas críticas. También creo que a otras cosas peores fue haber recibido como críticas de que no podía ser youtuber. Porque, no sé, no tenía el concepto, o no tenía el poder ser youtuber. Entonces yo dije, yo sí puedo. Podemos hacerlo. Si tú quieres, puedes hacerlo. Así que está en creer en ti. Poder triunfar. ¿Cuál fue la canción que más te gustó en el 2018? Amigos, pues a mí me marcaron muchas canciones en el 2018. Estuvieron muy cool. Una de ellas fue la de... Parece que estamos enamorándonos. Esto no es real, aquí estamos todos. Puede parecer te pípico, si me marco creo en este amor. Fue tu unidad dada que me atrapó. Me atrapó de Javier Ramírez y Sofía Castro. También me marcaron mucho los Ross Yourself Challenge. Y yo quería también hacer un Ross Yourself Challenge. Pero para hacer un Ross es como... Tienes que tener muchos comentarios negativos y todo eso. Pero tal vez lo sacaré algún día, amigos. Algún día lo sacaré. Entonces también me marcó mucho... Mucho el Ross Yourself. También... También a mí, también, amigos, me marcó mucho el Ross Yourself de Oxigenados Squad. Donde están Javi, Boto, Sofía y La Pérez. Me encantó, amigos. Es el Ross. Pregunta número 4. ¿Cuál fue uno de tus logros en el 2018? Yo creo que uno de mis logros en el 2018 yo los... Uno de mis logros fue haber entrado, como ya les dije, a YouTube. Y poder ser quien soy. Y no fingir frente a una cámara. También ser quien soy. Eso me... Me... Fue uno de mis logros en el 2018. Y no sé, tener más comunicación con mi familia. Porque no tenía tanta comunicación. Y ahora tengo mucho más comunicación con ellos. Y no sé, es muy chévere. Me encanta... Me encantó todo eso. Porque fue... ¡Uff! ¡Wow! Una explosión. ¿Qué fue lo que no lograste en el 2018? Pues yo hubiera querido que hubiéramos crecido más, tener más suscriptores. No lo logré. Pero... ¿Saben qué? No me puedo desanimar porque... Este... Eso es como... ¿Cómo lo puedo decir? No lo logré. Pero yo creo que también con mucha dedicación y mucha constancia, constancia en el canal, amigos. Voy a poder subir de suscriptores. O bueno, tampoco a mí no me importan los números. Lo importante es que ustedes se sientan a gusto. Pasen un buen rato con mis videos. Y siempre seamos como en contacto y poder hacer lo que ustedes gusten, lo que ustedes me quieran decir. ¡Ah, no! Sí, quiero que... ¿Por qué no haces este video? Está muy chévere. Porque no haces... Y a mí me gustaría que ustedes también me apoyaran aportando ideas para videos y todo eso. Así que yo creo que, pues, eso fue algunas cosas que no logré. Como que ustedes tuvieran más conexión conmigo. Pero les prometo que este año vamos a tener mucha más conexión con ustedes. ¿Ok? Pregunta número 6. ¿Cuál fue tu libro favorito del 2018? Amigos, mi libro favorito. Yo nada más leí un libro en el 2018, amigos. Pero mi libro favorito fue este. Que es de Alberto Villarreal. Publicidad, la pagada. Se llama Todo lo que fuimos. Amigos, me encantó este libro. Yo lo leí en un día. Este... Amigos, me encantó. Ah, y también, volviendo a la pregunta. La primera pregunta, lo mejor que me pasó en el 2018. Pues fue que conocí a Alberto Villarreal. Aquí está una foto. Y fue tan cool, amigos. Y Alberto Villarreal le digo, like a mi foto. A mi foto. Digo así de, oh my god. Amigos, fue hermoso. Y también él me inspiró mucho. Porque aquí me puso una dedicatoria. Que dice, para Rodolfo. Que tus cañones siempre se escuchen. Y lo firmó. Amigos, me encantó. Y aquí está. Yo amé este libro. Y se los recomiendo super, super, mega cool. O sea, se los recomiendo demasiado. Que lo lean. Está muy chévere. Y también, creo que me faltan leer los otros dos que tiene. Que es el de Ocho Lugares que me reúnen. Van a ti. Y anoche en las trincheras. Así que necesito esos libros. Si alguien me los quiere regalar. Número 7. Momento favorito del 2019. Amigos, yo creo que mi momento favorito del 2019. Fue, no sé. Estar con mis amigos. Compartir con mis amigos. Con mi familia. Todos los momentos favoritos. Todos los momentos fueron cool. Pero amigos, yo creo que mi igual. Fue cuando yo subí mi primer video. Porque yo estaba todo nervioso. Y yo ya no sabía que yo me iba a reaccionar la gente. Ahorita mi video tiene más de 400 vistas. Yo sé que a lo mejor no son muchas vistas. Pero para mí significa algo bonito. Porque significa que las personas están viendo mi video. Y espero que se suscriban. Así que, pues yo creo que fueron mis momentos más favoritos del 2018. Y haber tenido tanta conexión con tanta gente. Fueron momentos tan hermosos. Así que me encantaron. Y como última pregunta. Mi propósito que tengo para el año 2019. Es tener más constancia en el canal, amigos. Hacer más covers. Más música. Generar mi propia música también. Y que nosotros crezcamos como familia muy, muy grande. Así que creo que no tengo muchos propósitos. Pero yo creo que sí los voy a cumplir. Y tal vez se me venga más en la cabeza. Pero pues en el momento no. Así que, sí que amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así. Like y compartan. Y también déjenme en los comentarios que otros videos quieran. Así que, no siento por más amigos. Gracias. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Y recuerden que todos sus sueños se pueden cumplir. ¿Ok? Hasta la próxima, amigos. Bye.